Una estampa con la imagen de Monseñor Romero y una oración en ella y permanentes oraciones pidiendo por la sanidad de Cecilia Rivas Flores fue el origen del milagro. Ella estaba embarazada y padecía una enfermedad que puso en peligro su vida y la de su hijo. Cecilia fue diagnosticada con el síndrome de HELP y fue hospitalizada debido a la serie de dolencias que le provocó y por la inflamación de su abdomen. Médicos del Hospital 1 de Mayo del Seguro Social Salvadoreño indicaron que Cecilia entró en estado de coma y estuvo a un paso de muerte. El síndrome de HELP es un grupo de síntomas que se presentan en las mujeres embarazadas que padecen hemólicis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas. Toma su nombre de las siglas de estos síntomas en inglés. Resulta ser una enfermedad fulminante. Luego de varios días de oración utilizando la estampa y oración de Monseñor Romero, Cecilia salió del coma, fue dada de alta y en buen estado de salud. Se determinó que ella estaba sana y su bebé nació sin problema alguno. Los médicos del hospital dijeron que ambos estaban vivos por un milagro y esa versión fue ratificada por una comisión médica del Vaticano, cuyos miembros emitieron un dictamen por unanimidad. Tras conocer el caso, las autoridades de la Iglesia Católica determinaron que se trató de un milagro del Beato Romero y fue así como su intercesión fue documentada y enviada al Vaticano. El caso fue analizado en el Vaticano y esta semana el Papa Francisco firmó el decreto que avala el milagro y confirma la canonización de San Romero de América. Fuentes en el Vaticano han informado que la canonización se llevará a cabo el 21 de octubre próximo junto al Papa Pablo VI en una ceremonia en la Plaza de San Pedro en Roma.